En do, en fa, en lo que caiga Me gustan los parties y las del velar Lunes a domingo y toda la semana Me dan paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Así estoy feliz, no le temo a la muerte Tiense en ella y no es tiempo perdido Quien se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso me paso contento en la fe Y de vez en cuando le entro a la lojera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesura no tiene respeto Se lleva de toda la larra parejo Quiero estar contento Tendrarte en el día de vestir Le doy a toda mi familia Que le doy a lo que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda En quien me lo quiera y una de buscarla Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso me paso contento en la fe Y de vez en cuando le entro a la lojera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesura no tiene respeto Se lleva de toda la larra parejo Quiero estar contento Tendrarte en el día de vestir Le doy a toda mi familia Que le doy a lo que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda De chéreo y lo que hay una de buscarla Por si hay otra vida Seguir la parranda